Una de las delegaciones de observadores internacionales que verificó el proceso electoral del 3 de febrero dio sus valoraciones de la jornada. Veamos los detalles en la siguiente nota. En su informe, la delegación de observadores internacionales destacaron que durante las elecciones presidenciales no hubo mayores inconvenientes. Asistimos a más de 15 centros de votación y nosotros pudimos constatar que no hubo ningún problema en cuanto a lo que se refiere al conteo de los votos. Creo que cada partido tenía muy bien instruido a su personal. Que la jornada electoral fue bien organizada y transcurrió en forma ordenada, en un ambiente de respeto y tranquilidad cívica, lo que demuestra el nivel democrático de esta sociedad. A pesar de todo esto, los observadores señalaron una confusión en el proceso de voto de salvadoreños en el exterior. Ese proceso tiene que ser mejorado porque sí hubieron bastantes irregularidades y yo creo que las instrucciones que se mandaron para enviar el voto eran muy confusas. A tal grado de que había una oportunidad de votar por la primera vuelta, la segunda vuelta, no estaba claro en qué sobre se tenía que poner la segunda vuelta. Cuando se pusieron en el mismo sobre, se anuló ese voto. Asimismo, reconocieron la madurez política de tres candidatos presidenciales al aceptar y respetar los resultados. Este país ha sufrido mucho. En los 80 hubo una situación social extremadamente dura para todos los sectores. Y el hecho de ayer, y hay que destacarlo nuevamente, que los tres candidatos declararan su conformidad con los resultados, es un triunfo. Es un triunfo para el sistema político actual, es un triunfo para sus autoridades. Así que, sin duda, eso hay que destacarlo fuertemente. Por otra parte, reconocieron el trabajo tanto del gobierno actual como del Tribunal Supremo Electoral en los comicios, por la capacidad de administrar y defender el voto de la ciudadanía. Agradecemos al pueblo salvadoreño, agradecemos a su gobierno, agradecemos al órgano electoral por estas elecciones transparentes, claras, muy bien organizadas. Ese es el principal criterio que hemos coincidido absolutamente todos los observadores. Hubo paz social, hubo paz política, y eso yo diría que es un triunfo importante y de orgullo para el país. Eso prueba que las instituciones funcionan, eso prueba que el gobierno actual cuidó de cada voto, de cada salvadoreño. Felicitaron al pueblo salvadoreño por su participación en las elecciones y elegir al nuevo presidente que tomará las riendas del país por un periodo de cinco años.